Y ya estamos recibiendo a María Elena Echavarría, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, y a Onel Zamora, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución. En esta situación, las organizaciones de masas juegan un papel importante. En los centros laborales, las secciones sindicales, la Central de Trabajadores de Cuba. Pero hoy se está potenciando el barrio, porque los trabajadores, los miembros de la CTC, pues ahora estarán haciendo un cambio de labor en la comunidad, en el barrio. ¿Cómo desde la Federación también se potencia garantizar que este cambio de labor sea eficiente, que sea productivo, que las personas aporten a la economía desde el desarrollo ahí en la comunidad? Bueno, para la Federación de Mujeres Cubanas esta es una tarea muy importante, que la hemos organizado a partir del papel que nos corresponde precisamente en la comunidad. No solo con la incorporación a las actividades productivas que se van a hacer en diferentes esferas. Es decir, con la incorporación a los huertos, a los órganos fónicos, a la limpieza de las áreas verdes, a el propio desarrollo del autofocal, sino también con que lograr que la familia ahorre desde el hogar. Porque si nosotros vamos hacia el hogar con el objetivo de lograr impulsar la economía, también tenemos que lograr ese ahorro en el hogar. Hemos organizado para que las mujeres y las familias se incorporen a las actividades, pero además para que desde la posición del bloque o la delegación aledaña a cada una de estas actividades se le brinde atención a las personas que están allí. Que se logre que haya agua fría, que haya té, que haya café, que las personas puedan tener la disposición a lo mejor ante cualquier situación de acudir a una casa cercana a utilizar un baño o cualquier situación emergente que se nos dé. Pero también si vamos a hacer el cambio de labor, si vamos a estar en nuestros hogares durante todo el día que no vamos a estar en el huerto o en el órgano cónico, podemos lograr que la cocción de los alimentos, que otras tareas se realicen fuera del horario pico. Y eso, por supuesto, contribuiría. No tener las personas todo el tiempo utilizando los efectos electrodomésticos. Son tareas en las que nosotras estamos hoy trabajando en función de casa a casa, persona a persona, lograr llegar con la información. Es el protagonismo que tiene hoy la Federación de Mujeres Cubanas desde el barrio incidiendo en la familia. Los comités de defensa de la revolución OSNEL, con estas brigadas, 60 aniversarios, ustedes han estado vinculados a la construcción de los subsidios, pero también a otras obras sociales que se ejecutan en el barrio. Esto ahora se potencia. Sí, muy buenas tardes, Yonel, para usted y toda la televidencia de la provincia de Granma. Como bien usted decía, no solamente las brigadas, 60 aniversarios, nosotros también hemos constituido los destacamentos juveniles, 60 aniversarios, que se han estado vinculando, ejemplo tenemos de eso en toda la provincia, a la construcción de los subsidios, a la limpieza y iniciación de nuestros barrios, pero ahora, bueno, estamos haciendo un llamado a toda la familia cubana que se incorpore a lo que han planteado los compañeros que nos han antecedido aquí. En el tema de la autofocal, muy importante por la situación higiénica que tenemos en la provincia, nosotros tenemos que seguir incrementando esa autofocal familiar y incrementar también la ayuda a los subsidios, como bien usted planteaba, de las familias hoy que tenemos en nuestra escuadra que necesitan esa ayuda, ya no es solamente de las brigadas, sino también se van a incorporar trabajadores a la ayuda de esos subsidios y, bueno, la compañera Marielena planteaba de la atención a esas personas, que nosotros podemos contribuir también a atender a esas personas. En los huertos y órganos pónicos, nosotros también vamos a tener los cuadros de nuestra organización vinculados a los huertos y órganos pónicos. Y van también nuestras amas de casa y van nuestros cedristas a trabajar en los órganos pónicos. Y la atención, como bien decía Marielena, también va por nosotros. Desde, bueno, el agua fría, la música para ambientar el lugar, propiamente también de la atención a esas personas. Es decir, que en todo lo que se ha planteado tenemos nosotros incidencia como organización también para contrarrestar las medidas que ha adoptado hoy el gobierno de los Estados Unidos para arreciar, por ejemplo, el bloqueo hacia nuestro país. Hay que destacar, Osnel y Marielena, hay que destacar que la decisión de acortar en la jornada laboral, de hacer cambio de labor durante viernes y sábados, es con el objetivo de que la familia, los trabajadores, estén haciendo su aporte en la comunidad donde viven para evitar la transportación, para evitar las molestias con la reducción del combustible, que por supuesto reduce también la cantidad de ómnibus, de carros que se mueven. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La manera de que a las personas se les facilite su aporte desde la comunidad, desde el barrio. Si usted vive en Siboney, por supuesto que va a hacer su aporte allí en Siboney. Se evita entonces, si vive en Siboney y trabaja en su merende, tener que asumir la parada, la cola, que no llegó la guagua, que no hay guagua, por la situación que se explicaba ayer, por la máxima dirección del país. Aportar en medio de esta situación, desde el barrio, desde la comunidad, para que la vitalidad de la provincia y del país continúe. Gracias a UNEL, gracias a María Elena por haber estado con nosotros. De esta manera, vamos terminando la revista Frecuencia 12 en esta emisión de hoy jueves. Volveremos mañana, dos en punto, en una revista que si se parece a alguien, es a usted. Gracias. 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 Gracias.